Ministerio del Interior Yo inclusive mando textos en mi teléfono 43 palabras por minuto Después de dos tazas de café Ya subo 53 palabras por minuto Con café ecuatoriano 63 palabras por minuto No, 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 estoy siendo chistoso nomás Pero hoy Hay muchas cosas Muchas cosas que nosotros desearíamos tener más Pero ¿qué tenemos que ser agradecidos? Mira, yo juego golf También nado También pesco También buceo También lanzo de aviones para planear Me encanta tratar cosas nuevas Porque mis padres Me dijeron Lo que te voy a decir hoy Con la ayuda de Dios Tú no sabes lo que puedes lograr Hasta que lo intentes Dios dijo Él tiene una esperanza Aquí está mi Biblia Está acá Así que si yo me pongo acá Yo puedo ir un paso más cerca O puedo ir un paso más lejos Esto es verdad Esa es la verdad El gozo La felicidad El propósito Y paz Pero si me voy del otro lado Con mentiras Con miedo Con depresión Adicciones Soledad Soledad Cuando yo tenía ocho años Yo pensé en suicidarme ¿Por qué? Porque yo no quería hacer una carga para mis papás Mire, en algún momento quería casarme Pero nunca pensé en tener un hijo en casarme Nunca pensé en tener un trabajo Nunca pensé en ser feliz Y yo estoy feliz hoy y les pregunto ¿Mi sonrisa es real? Sí ¿Tengo un propósito en la vida? Joy Contentment Sí ¿Necesito algo más? No 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 necesito nada Tengo cosas que el dinero no puede comprar Por eso no gasto mucho dinero Hay cosas en esta vida Que nos distrae Como la gente en el mundo El dinero, por ejemplo Las posiciones Las drogas El sexo Alcohol Pornografía All these teenagers Todos estos adolescentes They're doing different things Que están haciendo diferentes cosas Because they're trying to find their happiness Porque están tratando de encontrar la felicidad They're trying to find their joy Y están tratando de buscar gozo They're trying to find their identity Están buscando identidad And the biggest bullies Y los molestosos más grandes In the world En el mundo In high schools En los colegios Were like my bullies No sé si eran como mis Gente que me molestaban O eran como la gente que me molestaban Están asustados En su propia vida Fueron abusados En sus propias casas Gente dañada daña a otros Hoy día Nosotros conocemos Que una actitud positiva Es una buena cosa Pero necesitamos más Necesitamos a Dios Su intervención Su sanidad Y su ayuda Si Dios no hubiera intervenido en mi vida Yo no estaría aquí hoy Hoy día Yo puedo mirar atrás cuando era niño At that big list Of all the negativities Y toda esa lista De negatividades Y Nick Just give up Yo Cuando me decían Nick Date por vencido Dios no es real Heaven's not real El cielo no es real Just give up Solamente date por vencido You're going to be alone Vas a estar solo For the rest of your life Por el resto de tu vida You're nothing Tú eres nada Now could I have believed it? Ahora yo pudo haberle creído A todo eso Yes Si pude Did I try? Intente lo contrario To kill myself ¿Sabes que quise matarme? Yeah ¿Si? What a loss Qué pérdida What a loss Qué pérdida That I would have had Que yo hubiera tenido If I didn't stay Si yo no me hubiera quedado I want you to know Yo quiero decirles You have a tough job Que tienen un trabajo difícil You have a tough job Tienen un trabajo difícil When you're on the front line Cuando ustedes están En la línea de frente You have a tough job Tienen un trabajo difícil Y sus esposas Y sus esposas Y sus esposas Y sus esposos Estoy aprendiendo español Sus esposos o esposas También tienen un trabajo difícil Ellos quieren estar con ustedes Y hay una cosa That we need to understand Que tenemos que entender The power El poder Of unity De unidad It starts Empieza In your family En su familia You can't expect this nation To have unity Uno no puede esperar Que esta nación sea unida Until your family feels unity Hasta que tu familia Se siente unida Hoy día Nosotros somos llamados Como familia Para ser una unidad ¿Por qué? Because an army divided Is an army conquered Porque una armada Que está dividida Es una armada conquistada As the one unit Of the security Of this nation Como una unidad En la seguridad De esta nación We know Nosotros sabemos That there are ups and downs Que hay altos y bajos We know that there are good days Sabemos que hay días buenos And bad days Y sabemos que hay días malos We know Sabemos That there are some times Que a veces Some disagreements A veces hay desacuerdos Between the police Entre la policía And the government Y el gobierno We need to forgive Necesitamos perdonar We need to leave behind Necesitamos dejar cosas atrás We need to come to agreement Necesitamos venir a un acuerdo That we know That we must be one In this country In this country Not everything will be smooth Nothing is easy When it's a good thing But together You can get through it If my family Was not one If they didn't love me I would have died The only reason Why I did not commit suicide Was because I didn't want To leave that pain With my parents Is why I decided to stay Now let me ask you a question Did my Bible move? ¿Se movió mi Biblia De donde estaba? No Does God's love ever change? ¿Dios alguna vez va a cambiar? Su plan es mejor Que el nuestro ¿Por qué? Porque es Dios ¿Quién soy yo? I want His wisdom Yo quiero su sabiduría I want His plan Yo quiero su plan Not my plan No mi plan Mi hermosa esposa Ya estaba por venir Mi hermoso hijo Ya estaba por venir Cuando yo me di cuenta Que el Padre de verdad Es Dios Y de que el Padre de las mentiras Es Satanás Entonces ahí Cuando me di cuenta De eso Yo le hice esto a Satan Y me di vuelta Le di vuelta a la espalda A él He's got nothing on me No, no, no Él no tiene Ningún poder sobre mí Muy bien Pablo Today Hoy día When you are unified Cuando ustedes estén unidos As a nation Como una nación That honors God Que honra a Dios Dios va a honor that nation I urge this nation Yo urjo a esta nación To not do What the West has done Para que no hagan Lo que el Occidente ha hecho Do not take God Out of your school system No quites a Dios Del sistema de escolar Because when you Take God Out of your system When you kick God Out of your school Cuando pateas A Dios De las escuelas Why should God Protect your children When you kicked him Out of your school ¿Por qué entonces Dios tiene que proteger A los niños De esa escuela Do not make the same mistake As the West No hagas el mismo Equivocación Que el este Stay true to the foundation That this nation Was founded on In the faith in God Para que firme En la verdad De lo donde esta nación Se fundamentó Que es en Dios Honor God Honra a Dios As the giver of life Como el dador de la vida As the king of kings And lord of law Como el rey de reyes Y señor de señores And no weapon Formed against you Shall prosper Y no hay Ninguna arma Que pueda prosperar Contra ella There is no war Right now No hay pared En este momento That you can see With your physical eyes Que tú puedas ver Con tus ojos físicos But every day Pero cada día There is a war Hay una pared Spiritual war Un muro espiritual And we must Not Let The evil one Prevail Y nosotros No Debemos Dejar Que el maligno Prevalezca Pray for one another Pray for those Evil people Oren por aquella Gente malvada Who are making violence Que están creando La violencia Who are doing Whatever evil thing Que están haciendo Cualquier cosa de maldad We must forgive Necesitamos perdonar We must correct Tenemos que corregir But we must honor God through it all Pero tenemos que Honrar a Dios Más que todas las cosas That is the most important thing Esa es la parte Más importante Why ¿Por qué? Because a positive Attitude is not enough Porque una actitud Positiva No es lo suficiente If there is a child Si hay un niño That is dying of cancer Que está muriendo de cáncer And they don't believe in heaven Y no creen en el cielo How can you say To have a positive attitude We need faith Necesitamos fe Taking one day at a time Tomar un día a la vez 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 These are little steps Siempre pasos chiquitos Pasos chiquititos Every single day Cada día More than a speaker Más que un conferencista I want to be an excellent husband Yo quiero ser un padre Un esposo excelente I want to be an excellent father Yo quiero ser un padre excelente More than an excellent speaker Más que un conferencista excelente Why ¿Por qué? Because God is first Because God is first Because God is first Family is second La familia is second And everything is third And everything is third Number one Número uno God Dios Número dos Family La familia ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste Que amas a tu familia? Do you only talk to your kids When they do something wrong? ¿Solo le hablas a tus hijos Cuando hacen algo mal? ¿Cuándo fue la última vez Que le hiciste sentir a tu esposa Como una reina? They are our queens Todas son reinas We put their needs above ours Nosotros ponemos nuestras necesidades en ellas Ah, Nick, don't worry Nick, no te preocupes You're young Tú eres joven You don't know what marriage is about yet Vos no sabes lo que es estar casado I have a friend Bueno, tengo un amigo Who's been married for 57 years Que ha estado casado por 57 años And his wife told me Y su esposa, ¿saben lo que me dijo? Not one day has gone by No ha pasado un solo día De que él no le haya dicho a su reina De que ella es hermosa Eso es lo que yo quiero Hoy día Que pueda hablar de amor Que ustedes Y yo también Para que podamos estar con Dios I love a psalm Me encanta un psalm 91 El 91 Si alguna vez estás con miedo Salmo 91 Salmo 91 Te va a dar un corazón de paz And your soul rest Y le va a dar descanso a tu alma Tú puedes tener fortaleza Beyond your strength Más allá de tus fuerzas I love you Te amo Estoy llorando por ustedes Estoy llorando por su nación Estoy llorando por sus escuelas Estoy llorando Por el presidente Espero poder conocerlo después de esto Y yo voy a orar con el presidente Y yo quiero que ustedes sepan Que ninguno de nosotros Es que deseamos ser otra persona Nosotros todos somos iguales Tenemos las mismas necesidades Tenemos todas las mismas debilidades Así que necesitamos humillar nuestro corazón Ante el Señor Y pedirle Que Él nos ayude Quiero contarle una historia Bueno, dos historias más Hace como siete años Yo conocí un niñito Que no tenía brazos Que no tenía piernas Yo lo conocí en California Hasta ahora He conocido 25 niños Que no tienen brazos y piernas Pero este niño en especial Fue el primero de todos Y yo lo vi ahí en la audiencia Y yo le dije ¡Wow! Sin brazos Sin piernas And a little foot like me Pero como un pie como el mío Así que le pido al papá Que lo traiga acá al escenario Y era hermoso Tenía unos ojos hermosos Tenía una sonrisa hermosa Y me miró Y yo lo miré a él Y yo no le pude dar cinco So I put my little Chiquitita foot On his little chiquitita foot Así que yo puse Mi pie chiquitito En su pie chiquitito Chévere 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 Porque él era un milagro Porque él era un milagro Porque él era un milagro Cuando tú no tienes un milagro Tú puedes ser un milagro Para alguien Este chico Cuando yo lo vi Y yo me acordé también De esa vez Que traté de cometer suicidio ¿Sabes qué me hubiera detenido Inclusive de pensar en suicidarme? Es de que si a esa edad Yo hubiera conocido Al menos a uno Que se parezca a mí I would then have hope Entonces yo hubiera tenido esperanza It would be a miracle Y hubiera sido un milagro Pero yo tuve ese milagro Pero yo tuve ese milagro Ahora sabes que yo pude hacer Un milagro para esa persona Cuando le vi a la mamá Yo le dije esto Cuando él vaya a la escuela Y cuando le molesten Yo voy a ir a tu escuela gratis Y voy a hablar ahí Acerca del bullying El año pasado Yo fui a su escuela Y claro, él estaba molestando Así que hablé acerca del bullying Y nos amamos los unos a los otros Hoy día Él es el tipo más bacán de esa escuela Hoy Él ve mis videos Y me ve gritar Y él dice Yo quiero gritar como Nick Hoy Él sabe Que no estás solo ¿Qué te parece si tú fueras un milagro como él? No necesitas ser No tener miembros para ser un milagro Necesitas solamente darte cuenta De que cada día Es un milagro Es una oportunidad Y cada día Que tú vives Y tú vas a dormirte Es una noche más cerca del cielo Mira, yo no sé de ti Pero yo quiero ver esto más allá No solamente verle a Dios Y Jesús Que tiene sus manos traspasadas Que murió por el pecado del mundo Que se levantó de esa tumba I can't wait Si yo no puedo esperar a ver a Dios Pero sabes que hay una cosa Que estoy esperando ya ver Cuando yo esté en el cielo Y cuando tenga mis nuevos brazos Y mis nuevas piernas I will hear my name Yo voy a escuchar mi nombre Hey Nick Oye Nick And I will look Yo voy a mirar And I'll see that boy Y yo voy a verle a ese niñito With his new arms Con sus nuevos brazos Con sus nuevos piernas He's gonna run to me Y él va a correr adonde mí And hug me Me va a abrazar And say thank you Y me va a decir gracias For allowing me Por dejarme Conocer que el cielo es verdad Gracias Gracias Por amarme You may not believe in Jesus Quizás no creas en Jesus Like I believe in Jesus Como yo creo en Jesus I'm not asking If you're a Catholic or Christian Yo no te estoy preguntando Si eres católico o cristiano I'm asking Do you know him Yo te estoy preguntando Si lo conoces Do you have an active relationship Tienes una relación activa con él Some of you Alguno de ustedes May not believe That God is real Quizás ni siquiera crea Que Dios es real Porque si Dios fuera real Entonces por qué Hay tanta vaina en este mundo Yo te voy a decir algo Dios Está mirando Dios Es real Es real ¿Cuántos pies tengo yo? ¿Ustedes ven un pie, no? Ahora a ver si te pregunto esto ¿Tengo un pie, dos pies o cuatro pies? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a elegir? Tienes solo una elección Tienes una elección Cualquier cosa que tú elijas Hay una verdad De todas formas hay una verdad Quizás puedes estar en lo correcto Y quizás puedes estar equivocado Pero esto es lo cierto Si solo crees en lo que ves Y no tienes fe Y no tienes fe Y si no tienes fe No vas a creer lo que vas a ver ¿Cuántos pies tengo entonces? La verdad es Tengo dos pies Aquí está el segundo Mira Siempre estuvo ahí Siempre ha estado ahí Dios Siempre está ahí Solamente a veces no lo podemos ver Ten fe Un día a la vez Y va a estar contigo La última cosa que quiero decirte Yo nunca voy a olvidarlo En el 2008 Estuve hablando en el Congreso de Colombia Y como ustedes conocen La violencia estaba en su pico más alto Fui al gobierno Y hablé por 20 minutos Y yo cité un versículo de la Biblia El versículo dice esto Dios dice Si mi pueblo se humillare y llorare a mí Y pidiera por perdón Yo los perdonaré Y los sanaré sus pasos Después de 20 minutos Todo el Congreso Se arrodillaron Pidiéndole a Dios Por perdón Dos años después El presidente Estuvo en televisión abierta Y él dijo Desde hoy en adelante Colombia va a ser para la gloria de Dios Hoy 2013 La violencia ha decrecido Mira, no esto Este cambio no es una coincidencia Es Dios En México En México Por el hecho que mi esposa es mexicana Yo me siento como un hermano más en México Ellos tienen un chiste ahí en México Y dicen así Todos los carteles que se fueron de Colombia Se cambiaron a vivir a México Yo he visto el dolor Yo he visto como sufren He visto la pérdida He visto el temor Para que Dios cambie a esa nación Hoy día Yo quiero orar por su nación ¿Oramos juntos? ¿Les gustaría orar por Ecuador? Oramos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor Señor Te damos toda la alabanza Te agradecemos Dios Por todo tu amor Tus planes Por las equivocaciones que hemos cometido Nosotros te agradecemos De que tú nos amas No importa qué cosa pase Nosotros no vamos a ser suficientemente buenos Para ganarnos tu amor Para ganarnos la salvación Señor Te pedimos de que Ecuador te haga a ti el Señor de Ecuador Gracias Dios Gracias Dios Por all the people Por toda la gente En Ecuador En Ecuador Señor We pray for physical miracles Oramos por milagros físicos God Dios Bless every police person Bendice todo oficial de policía Gracias Dios For healing our life Por curar nuestro tierra y felices Amen Amén 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 Los amo a Ecuador Dios te bendiga Gracias A NIC Muchísimas gracias por estar acá Junto a la policía de todos los ecuatorianos Este gran trabajo que desarrolla día a día En beneficio de todo nuestro pueblo ecuatoriano Muchísimas gracias a nuestro querido NIC Por estar junto a nosotros Acuerdo ministerial número 235 Doctor José Serrano Salgado Ministro del Interior Considerando La resolución del Honorable Consejo de Generales De la Policía Nacional El pedido del señor Comandante General De la Policía Nacional Y en uso De las atribuciones Que le confiere la ley Acuerda Artículo único Conferir La condecoración Honorífica Al mérito profesional En el grado De gran caballero Como gesto de reconocimiento Y gratitud A su cooperación Colaboración brindada A la Policía Nacional Del Ecuador Lo cual constituye Un servicio relevante De trascendental prestigio Y beneficio Para nuestra institución Comuníquese Dado en el despacho Del señor Ministro del Interior Distrito Metropolitano De Quito A los siete días De el mes de octubre De el 2013 Firman Doctor José Serrano Salgado Ministro del Interior General de Distrito Diego Mejía Valencia Subsecretario de Policía Gracias Un abrazo Gracias Give him the microphone Wow Metalion Wow Si Claro Oh I could have had this earlier Perfecto Oh Si Órale Gracias Chévere Chévere En here Oh Gracias Gracias Un abrazo Gracias Gracias Muchísimas gracias ¿Cómo se dice hat? Sombrero Oh me gusta sombrero Nosotros Hoy no vamos a hablar mucho Seguramente Solamente Quisiera mencionar Lo que John Lennon Mencionaba Alguna vez Cuando Su madre le decía Cuando Cuando seas grande Solamente Debes ser feliz Y cuando Él fue a su escuela Y los profesores Le preguntaron ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Tú sabes de esta frase ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Lo John Lennon Dijo Yo quiero ser feliz Y los profesores Le dijeron Parece que no Entendiste la pregunta Y Lennon Les dijo Parece que ustedes No han entendido A la vida Así que Tu lección Nos acerca Seguramente A ese Punto fundamental Que es ser felices Gracias por tu oración Por Por nuestra patria Gracias por Permitirnos Disfrutar De tu De tu vida Regresa Que aquí tienes Siempre a tu país Ven a seguirnos Diciendo aquí A nuestros policías A nuestros estudiantes Que en realidad En la vida En la vida No se está Por lo que se tiene Sino por lo que se puede hacer Como tú Muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos